Fili y Ful, Encuentro Social, así es, dale Si necesitan el cambio dale, con Fili y Ful lo tendrás dale Por el encuentro social vota y dale, transformaremos la ciudad dale Si necesitan el cambio dale, con Fili y Ful lo tendrás dale Por el encuentro social vota y dale, transformaremos la ciudad dale Juntos y podemos, por el votaremos, tu voto y el mío y a la cima llegaremos Ahora no es lo mismo, hay emprendurismo, con este partido no será siempre lo mismo Si tienes ganas de votar pues dale, a Fili y Ful tu voto sí dale Por su propuesta son todas leales, tu mirar a sus cambios son reales Si tienes ganas de votar pues dale, a Fili y Ful tu voto sí dale Por su propuesta son todas leales, tu mirar a sus cambios son reales Encuentro Social Ah, y acuérdate, tu votado local del Distrito 26 La propuesta y los hechos serán los mejores Emprendurismo con jóvenes profesionistas Generar zonas agrícolas especiales Aumentar presupuestos para deportistas de alto rendimiento Reforzar programas de inmigrantes Apoyo a madres solteras Y acuérdate, al pueblo no le quites Dale más de lo que te ofrece Fili y Ful